Aleluya, gracias Jesucristo, gracias Virrey por estos hombres y mujeres que tú estás levantando en Venezuela, Señor, y ahora específicamente en Guanares, Venezuela. Gracias Jesucristo. Le damos también gracias a nuestro hermano Pastor Yader Montero con su esposa Marlene García Montero y a todo el equipo, esos hombres y mujeres valientes que están enseñando, que enseñaron a nuestros hermanos y lo llevaron al final de este curso básico. Gracias, gracias por acompañar al pastor. La verdad que el equipo es muy importante, muy clave. Gracias por ayudar a los pastores. Gracias, mi hermano. Y también le damos gracias a ustedes, alumnos, por haber culminado en este nivel básico. ¡Wow! ¡38 guerreros! ¡Wow! ¡Prepárate! ¡Prepárate, Guanare! Y lo que falta, mi hermano. ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Gloria a Dios por eso! Mira, hay un pasaje. Quiero usted leerle aquí rápido. Mateo, Mateo capítulo 9, versículo 35. Recorrí a Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la miez es mucha, mas los obreros pocos. Rogar, pues, al señor de la miez que envíe obreros a su miez. Y continúa, capítulo 10, porque fue separado, continuó porque fueron separados, porque en continuación. Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los que hacen fuera y para sanar a toda enfermedad y a toda dolencia. Entonces, mi hermano, Cristo vio un problema que había, vio un problema, tuvo compasión de lo que vio. Y el problema que vio fue que faltaban obreros, que la miez era mucha. Y luego los envió a ellos, les dio pobre autoridad a que fueran a solucionar el problema que él vio. Echar demonios, libertar a la gente, mi hermano. Y hoy ustedes, hoy en día, son esos obreros que se están capacitando en guerra espiritual. Aleluya. Y hoy se han graduado 38. Aleluya. Y yo sé que esto apenas es el comienzo, el comienzo. Porque el pastor me comentó ya que ya vieron o van a abrir ya las otras inscripciones para arrancar otro curso básico. Y ustedes que ya acabaron, ustedes que acabaron de hacer el curso ahora, ustedes que hicieron un básico, ustedes van a continuar el intermedio, por supuesto. Porque ustedes van a ser ahora como maestros para los que van a entrar. O sea, que eso va multiplicándose. Hermano, le damos gloria a Dios por la vida de ustedes, mi hermano. Gracias. Gracias por ayudarnos. Gracias por ayudar al reino del cielo, mi hermano. Wow, los bendigo a todos ustedes inmensamente. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Que las puertas a ustedes se les abran más. Que no solamente conquisten ahí Guanare, sino los otros estados de Venezuela y el mundo entero. Donde ustedes vayan, donde ustedes tengan contacto. Yo sé que ustedes van a ser de bendición para esas personas. Así que hermano, vamos con todo. Gracias a los tesoros de Jesucristo por levantar a esta comunidad cristiana. Puesto los ojos en Jesús Guanare. Que esa es la clave. Puesto los ojos en Jesucristo. Y si tenemos los ojos puestos en Jesucristo, la victoria está asegurada. Las liberaciones van a ser exitosas. Todos los que emprendan, porque pusieron los ojos en Jesucristo. ¡Aleluya! Hermano, los bendigo a todos ustedes en el nombre de Jesucristo. Les habló acá de Estados Unidos su hermano Roger Muñoz. ¡Aleluya! Vamos con todo, con Cristo libera. ¡Cristo libera! ¡Cristo libera al mundo entero! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Ahí, hermano! ¡Casi con todo, con todo, con todo! Vamos con todo a liberar a mucha gente. Mucha gente ahí a Guanare. Con todo hierro. Pues Cristo respalda esto. Cristo te lo respalda. Amén. Vamos con todo pastor. Vamos con todo pastor. Yader y su esposa. Y todo el equipo ese. El equipo encargado que está con él. Giovanni. que no sé, estos son varios que me puedo mencionar aquí, después de que se escape alguno, a ver cómo se lo, así que vamos con todo, para la gloria de Jesucristo, bye. Dios ha enviado un ministerio que ha venido del mismo cielo dando vista a los ciegos haciendo libre el corazón y al cautivo sacándolo de su prisión Dios ha enviado un ministerio que ha venido del mismo cielo dando vista a los ciegos haciendo libre el corazón y al cautivo sacándolo de su prisión Cristo libera el ministerio que ha levantado predicando el evangelio a todo rincón